Mi experiencia en Locam, bastante enriquecedora, me ha gustado mucho, es como un ambiente nuevo para mí, es la verdad que ha sido muy enriquecedora, tanto personal como profesionalmente. La verdad es que he encontrado mucho más de lo que esperaba, una experiencia educativa muy buena, una experiencia cultural fantástica. Para mí la enseñanza en Locam es muy personalizada, yo siento que nosotros los estudiantes tenemos un contacto muy cercano con los profesores y no solamente eso, sino que cada estudiante cuenta con un tutor personal. Elegí Locam por el tipo de máster en el que estoy estudiando, porque está cubriendo muchas áreas y tiene un alto ranking en investigación científica. El aspecto de deportes, la universidad es todo un referente ya casi a nivel mundial en ese tema y por eso decidí venir acá. Yo siento que desde que yo vine a Locam he cambiado en el sentido de que ahora soy una persona más madura. El haber conocido tantas personas de tantos otros países, el ambiente en Murcia ha sido maravilloso y todo eso ha sido una experiencia enriquecedora. Mi forma de verme profesionalmente, verdad, porque he crecido, he crecido mucho en el área de odontología y también en la parte personal, porque me he hecho más independiente y pues vivir sola es un reto. Lo que me llevó a esta universidad sería la experiencia, ya que en esta universidad he podido tener una experiencia única y he podido conocer gente de todas partes del mundo. Mi primer día en Locam es una anécdota muy bonita porque venía con muchos miedos, porque no conocía nada ni nadie aquí en España. Me recibieron como esperaba que me recibieran en Honduras, entonces me recibieron como en casa. De mi vida en Murcia sería la gente, la gente es muy amigable, muy abierta, entonces es muy fácil hacer amigos. La oferta turística de lugares interesantes es muy amplia y la verdad es que es muy recomendable. Puedes conocer muchos lugares, como las playas, me encanta la playa, entonces lo tienes muy cerca, tiene un clima que para mí fue súper fácil adaptarme.